Concepción, la Universidad de Concepción, la Fernanda de Broté. ¿Puede que hacen música chilota, música norotina? ¿Cómo vamos a hacer música chilota? Si no somos chilote, somos de aquí, de Sillán, que hay que hacer música nuestra. Y no es la música mostrarla en Chiloé, mostrarla en el norte, mostrarla en otros países, pero no puede dejar haciendo otro 36 años. Gracias a ustedes, siendo el público que los prefiere, el público que los incentivos los iba a continuar en esta senda del folclore que es tan hermosa, sin duda. Bueno, ya que comprendí o no. Bien, ¿qué tenemos? Porteña, Repalosa, Canción, Sacuña, Polca, Pequeno, Tonadas, La Jota, Chapecao, en fin. Y la Cueca Sirena en este mes justamente de la Sireneidad, cierto en este mes tan hermoso en el septiembre. Las empanadas, los volatines, ya no esperan los ricos asados, los ponches de fin. Todo eso para celebrar, para compartir. ¿Cómo estamos? Ya, estamos bien. Parece entonces que estamos listos para continuar con el espectáculo de esta noche porque vamos a tener la posibilidad, en la segunda parte del programa, de ver y admirar nuevamente este grupo tan muestro, tan identificado con Ñuble. Cantos y danzas de Ñuble, señoras y señores, un nuevo aplauso para Naniwe en sus 36 años. ¡Gracias! 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 En esta obra de la maestra Marrón Loyola vamos a interpretar para usted una re famosa Al saltar la piedra, dice ¿Vas a generar la re famosa? ¿Vale? ¿Vale? Al cantar la piedra y cruzamos, ve fulfilling a certaines Ahora siempre con lloran. Ahora sobre los hatos y como yo... La persona del planOOидos te dirán cobrense Ahora siempre con lloran. Ahora en la paz estamos sin commónico. Ahora estamos en la rusa Para que el panza y samba, canta, 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 samba, y como yo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gracias! 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 Están cordialmente invitados en el proyecto de la costado, en avenida de la costada en fondo ya, una misa criolla a las 11.30 de la mañana, este domingo 11, cordialmente invitados. Una canción que viene a escribir, bueno, triste la tarde se va. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!